Hola a todos mi nombre es Marta Dueñas, soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en mindfulness y compasión. En primer lugar agradeceros que estéis aquí, yo creo que lo mejor que le podemos regalar a otras personas es nuestro tiempo, entonces bueno gracias de corazón y bueno quiero que en este espacio, pretendo que este espacio sea un lugar para compartir ideas, trucos quizás para sobrellevar de la mejor manera posible este momento de cuarentena por el COVID-19. Bueno en primer lugar está claro que no podemos cambiar lo que está ocurriendo, esto escapa a nuestro control, pero lo que sí que podemos cambiar es nuestra actitud ante lo que ocurre, esto es prácticamente el mejor, la mejor baza que tenemos o el mayor poder que tenemos como seres humanos, la actitud con la que de alguna manera afrontamos aquello que nos ocurre. En este sentido tenemos muchas cosas por hacer, por ejemplo algo que sería muy conveniente es no saturarnos de información, que nos está ocurriendo, que nos están bombardeando constantemente y nosotros a la vez también los grupos de WhatsApp, la información que nos viene de la televisión, internet, la información está cambiando constantemente y en muchos casos la información que nos llega no es real, es muy alarmista y no nos viene bien, entonces cuidado con esto, ¿de acuerdo? Cuidado, porque además en muchos de los casos también aparte de ser alarmistas son informaciones que lo único que hacen es en muchas ocasiones mucha gente quejarse sin aportar soluciones, echar las culpas a quien sea de todo lo que está pasando, entonces vamos a intentar mantener la calma y una muy buena manera de hacerlo es no sobre informándonos, es decir, no estéis todo el día mirando el WhatsApp, poneros un horario, venga un horario para mirar el WhatsApp y otro horario para mirar la televisión por ejemplo media hora de informativos al día más que suficiente y al móvil tratad de no dedicarle más de una hora al día a la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Y si puede ser que busquéis un momento para mirar el móvil mejor, para evitar estar constantemente ahí, eso sería un buen consejo. Bien, otro tema, si estás viviendo la cuarentena tú solo, tú sola porque vives sola en tu casa, no te aísles, es súper importante, incluso a veces puede ser que vivas también con tu familia te aísles, entonces no, no te aísles, este es un buen momento para conectar, para conexión, para conectar contigo misma, contigo mismo y con los demás por supuesto, puede ser que haya gente que diga no, no voy a llamar para no molestar o no quiero que me llamen, que no me molesten, no es el momento, no, realmente quizás este es el momento de conectarnos más con la gente ahora tenemos tiempo para hablar, puede ser con alguien que hace tiempo que no hables, puede ser alguien que le tengas que decir gracias por algo y hace tiempo que no se lo has dicho y se lo tienes que decir, o alguien a quien le tengas que pedir perdón, o con cualquier excusa, llama, haz videoconferencias, hoy en día tenemos la gran suerte de poder hacer, estar en en conexión, a través de las nuevas tecnologías, entonces vamos a utilizarlas pero para bien, de acuerdo, entonces no te aísles, importante bien, si estáis con niños pasando esta cuarentena, yo creo que lo ideal sería que ellos tuvieran un espacio para hacer sus tareas que seguramente le estarán mandando desde el cole tareas y aparte de ese rato de las tareas, yo creo que yo primaría todavía más el espacio que tenéis en común, no habrá oportunidad mejor que esta casi para estar con ellos y el tiempo que estéis con ellos debería ser tiempo de calidad en la medida de lo posible, entonces casi prima más ese tiempo que estéis con vuestros hijos que el tema académico, es decir, yo creo que prima más su, de alguna manera su estabilidad emocional ahora en la cuarentena que cualquier tema que tenga que ver con rendimiento académico, con lo cual, bien, es una buena oportunidad para desarrollar la inventiva, para desarrollar un poco la imaginación con ellos, hacerles partícipe de eso que ellos aporten ideas también sobre qué podéis hacer en familia, qué actividades desde la creatividad, desde el volveros locos con lo que sea y pasad un buen momento con ellos vosotros también os lo merecéis bien, vamos a intentar no caer en lo que esta sociedad siempre nos lleva a caer en que tenemos que ser siempre productivos, tenemos que estar siempre haciendo algo quizás este tiempo de cuarentena pueda ser también un tiempo para dedicar un espacio hacia el ser no hacia el hacer, constantemente hacer, hacer por supuesto que tenemos que llenar un poco de actividades, entre comillas, nuestro día pero bueno, podemos hacer muchas cosas que también tengan que ver no tanto con hacer sino con ser por ejemplo, podemos coger, por supuesto, hábitos, si no los teníamos, saludables en la medida de lo posible en esta cuarentena, pero hábitos que sepamos que vamos a poder realizar, es decir, como metas alcanzables de nada serviría decir, no, no, voy a hacer cada día tres horas de ejercicio cuando nunca hago ejercicio pues voy a intentar en la medida de lo posible en ese rellenar mi día a día o intentar llenar mi agenda con cosas de esta cuarentena pues vamos a tratar de ser más o menos, no sé, de alguna manera, pues consecuentes con lo que sepamos que vamos a poder hacer pero sí, sí que es bueno tener actividades, por supuesto pero también actividades lúdicas, es decir, si tienes un instrumento, tócalo o pon música que te guste, escucha documentales que quizás te interesen de temas que te puedan aportar muchas cosas, ¿no? y por otro lado, pues también puedes hacer cualquier actividad que te llene que de alguna manera te sirva para conectar contigo mismo como por ejemplo la meditación la meditación puede ser un espacio de cuidado además para familia, meditar en familia es una chulada con los niños se puede meditar también las meditaciones son más cortas pero se pueden hacer y es un espacio de verdad importante para conectar con los demás y con nosotros mismos para conectar con ese modo ser y no tanto del modo hacer, ¿no? entonces esta cuarentena también puede ser una oportunidad para comenzar, ¿por qué no? o para seguir meditando si ya lo hacías en el pasado además todo esto nos puede ayudar a reducir los niveles de estrés a tener mejor sistema inmune a que esta pandemia del COVID nos afecte lo menos posible también a través de la meditación, con lo cual no llenemos, no repitamos lo que hacemos habitualmente llenar nuestro día de cosas y cosas que hacer sino vamos a pararnos en el ser, ¿no? y en el compartir bien, pues por otro lado os diría que lo último quizás sería terminar con la confianza con la confianza de que esto va a pasar como todo en la vida, todo pasa y esto también pasará pero dentro de que esto va a pasar, ya que tenemos que estar unos días en casa vamos a hacer que esto pase lo mejor posible para todos nosotros pero confiad, confiad en vosotros mismos confiad en la vida en que esto de alguna manera va a ser para bien siempre hay que ver el lado positivo de aquello que en un principio no podemos ver porque vemos algo como muy alarmante, muy negativo, muy catastrófico no, vamos a intentar ver qué parte de buena hay y se están viendo muchas, muchas cosas a muchos niveles que esta pandemia está despertando en el ser humano para bien entonces vamos a fijarnos también en eso en la fuerza de resiliencia que tiene el ser humano para salir adelante de las adversidades vamos a intentar desarrollarla durante esta época de cuarentena desde aquí nada más, despedirme deseándoos que esto sea lo menos duro posible esta pandemia y que sabéis que también es importante que os dediquéis momentos de cariño y de cuidado a vosotros mismos lo podemos practicar incluso en nosotros mismos poniendo la mano en el corazón con el tacto tranquilizador abrazándonos eso lo podemos hacer también por supuesto también si estamos con más gente, con nuestros familiares practicar ahora más que nunca ese cariño, esa cercanía ese estar de verdad con el otro gracias de nuevo por compartir este espacio y espero nos veamos pronto gracias 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 gracias